Estamos en el marco de la auditoría de renovación del certificado que tiene la Universidad La Gran Colombia-Armenia con Icontec en la norma ISO 9001, versión 2015. En este año 2024, con una enmienda que trae la ISO para la norma como requisito adicional relacionado con el cambio climático, hemos valorado, evaluado y auditado cada uno de los procesos que compone la parte administrativa y de apoyo y transversal a la universidad, que le presta servicios al proceso pedagógico, al proceso de investigación y de proyección. Hemos realizado durante dos días una evaluación exhaustiva con respecto a los requisitos del sistema de gestión de calidad, los protocolos y procedimientos internos, así como la norma y de requisitos internacionales, con un balance muy positivo para la organización, siendo la recomendación de este equipo auditor que a la Universidad La Gran Colombia-Armenia se renueve el certificado ISO 9001-2015 por tres años más. Son un equipo de trabajo, además de ser muy joven, muy participativo, muy colaborador y por supuesto con toda la experiencia y la experticia en cada uno de los roles que desempeñan para poder llevar a cabo todos los servicios que presta la universidad de manera satisfactoria a la comunidad educativa.